Había una vez un joven que se quedó observando en una rama del árbol que estaba en su patio la dura lucha de una mariposa por salir de su capullo. El gusano, ya convertido en mariposa, se veía a contraluz dentro de su nido de seda. Llevaba toda la mañana contorsionándose para romper la tela que cuidadosamente había ido tejiendo para poderse transformar. El joven, angustiado al constatar que la mariposa no podía salir de su firme envoltorio tras intentarlo durante varias horas, decidió ayudarle delicadamente cortando con un pequeño y afilado cuchillo el extremo del capullo para que finalmente pudiera salir de él. Sorprendido, el joven vio que la mariposa no podía desplegar las alas. Seguía comportándose como un gusano, pero con alas. Se arrastraba igual que un gusano, pero era incapaz de volar. En esa buena intención de ayudar a la mariposa, el joven había provocado un desastre irreversible. La pequeña mariposa necesitaba unas horas más para salir del nido de seda que la protegía. Ese esfuerzo final era el entrenamiento imprescindible para que su cuerpo adquiriera la fuerza suficiente que le permitiera desplegar las alas y salir volando una vez liberada de su envoltura. Piensa ahora, cuando intentamos ayudar a los demás en su proceso de crecimiento y transformación, a veces los sobreprotegemos o les hacemos las tareas que deben llevar a cabo ellos mismos para madurar. De ese modo, les estamos quitando la posibilidad de que desarrollen sus propias alas. Por ello, es necesario cuestionarse hasta qué punto nuestra ayuda, en determinadas ocasiones, es más un daño que un favor para el crecimiento y la transformación de esa persona que amamos. Lo aprendí en la vida. Están los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire en Instagram.